Oye, ven acá Que voy a inspirar No te vayas negra, mira Oye, que quiero cantar Cuando yo me inspiro Tengo mis motivos Uno es por amor Otro es por dolor Y es cuando mi coco negro La linda me entra en sabor Y un guan guan go Te lo voy a regalar Nadie te dijo que componía Y sabía cantar Y sabía cantar Nadie te dijo quién era yo Negrona linda, nadie te dijo quién era yo Yo soy el hijo del guaguanco Y en las antillas del mar Caribe soy un rumor Y en las antillas del mar Caribe Y en las antillas del mar Caribe Nadie te dijo que era yo Yo soy el hijo del guaguancón Yo soy el hijo del guaguancón Y vengo con muchos sabores Nadie te dijo que era yo Yo soy el hijo del guaguancón ¡Batante sabor! 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 ¡Batante sabor!